Te invitamos a participar del Campeonato de los Barrios Ilustre Municipalidad de Santa Cruz 2015 Copa Antonio Requesens Categorías Infantil y Adultos Incripciones e informaciones en Oficina del Consejo Local de Deportes hasta el lunes 9 de febrero Vive toda la emoción y pasión del fútbol, dejando todo en la cancha Organiza Oficina de Deportes Ilustre Municipalidad de Santa Cruz Con el apoyo de Club Deportes Santa Cruz y Consejo Local de Deportes Invita William Arevalo Cornejo, Alcalde de Santa Cruz y Consejo Municipal Tu Santa Cruz, más deporte, mejor ciudad